¿Por qué tú estás comentando que ya no suena, que ya no se oye en mi guaguancón? Si todo lo que comentas la gente sabe que son embuste y que sueno yo Por eso ya que te fuiste, te fuiste y qué voy a hacer Pero yo sigo pa'lante y a ver a qué vamos a ver El que se fue no hace falta, el que hace falta soy yo Oye, 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 que te la das de sabroso Con ese tumbao no tiene nadie, yo gozo y vacilo bien El que se fue no hace falta, el que hace falta soy yo Dice que tocan los cueros, tocas el hierro y no tocan a paquetero, ven El que se fue no hace falta, el que hace falta soy yo Te doy la cola, que está lloviendo Se viene bueno hace falta, el que hace falta soy yo Se viene bueno hace falta, el que hace falta soy yo Eres bonito y el que vacila bien con los pollitos soy yo Te lo digo pederico, el que hace falta soy yo Coge carretera, coge carretera y vuela ahora Que ya no te quedas mamán, colina suelta pa' fuera Bueno hace falta, el que hace falta soy yo Soy tú y yo hasta los codos, mami, que ahí no paso Que ya no te quedas mamán, colina suelta pa' fuera Que ya no te quedas mamán, colina suelta pa' fuera Paso rareza, no tienes nada, no camina, no vacila, guaguina lo que va El que se fue no hace falta, el que hace falta soy yo Si quieres fuiste, lo doy, te lo doy, te lo doy a poquito Mi amorcito, mi pollito rico El que se fue no hace falta, el que hace falta soy yo Y ya no te quedas mamán, colina suelta pa' fuera